El próximo mes de mayo se cumplen 151 años de la muerte del poeta italiano Alessandro Masoni. Esa muerte propició la creación de una de las grandes obras de la música de toda la historia a cargo de Verdi. Por ese 150 aniversario de esa primera función del Requiem de Verdi, este próximo sábado la Orquesta Filarmónica de la Mancha tiene una cita muy especial y nosotros hemos querido hablar con el director de la orquesta, con Francisco Moya, que está al otro lado de la vía telemática. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por haceros eco en IMAX Televisión siempre de nuestras actividades y en este caso yo te diría de la actividad central y principal de la temporada, aunque tenemos muchas y a todas ellas asistimos y las hacemos con mucho cariño. Lo has definido muy bien, has ubicado perfectamente porque el Requiem de Verdi, el Requiem de Giuseppe Verdi, que se estrenó precisamente en 1874 y por eso se cumple este año el 150 aniversario de su composición y estreno, pues fue dedicado por parte del maestro, lo escribió a la memoria de su amigo Alessandro Manzoni. Era amigo suyo porque además Verdi al final de su vida sobre todo se metió mucho en cuestiones políticas y fue uno, fíjate, fue uno de los principales artífices de la unificación italiana y también otro de ellos era su amigo Alessandro Manzoni, que también estaba metido en política. Era un personaje principal dentro del resurgimiento italiano de finales del siglo XIX y ese es el origen de este Requiem que se estrenó en 1874 en Milán y 150 años después nosotros a título de homenaje y de conmemorar esta efeméride, pues nada más y nada menos que lo llevamos al Auditorio Nacional, al Templo de la Música Española, al Auditore más importante de España. Así que ahí estaremos este sábado. Es una obra, Francisco, muy completa y digamos que tiene varias partes diferenciadas, ¿verdad? El Requiem sigue diferentes partes, la estructura de un Requiem habitual, aunque a veces los compositores han hecho Requiem, Mozart, Brands, Joubert, pues se han cogido unas partes que le interesaban más que otras, ¿no? Pero Verdi sigue, diríamos, la estructura original del Requiem, cuyo momento más famoso y apoteósico es el Die Sire, que es increíble, se te pone la carne de gallina. Y Julián, si me permite, te voy a contar una anécdota del Requiem, que en 1868 murió Rossini, también amigo de Verdi, famoso compositor de ópera italiano, y entre una serie de compositores italianos decidieron hacerle una misa de Requiem a Rossini. Entre ellos estaba Verdi y Verdi diríamos que se escogió hacer la última parte, que se llama Liberame. Bueno, pero unas cosas y otras acabaron discutiendo, sobre todo hubo problemas con el director de la orquesta, también con los empresarios que iban a hacer el estreno, así que aquello se quedó como migozo en un pozo, ¿no? Y no se acabó estrenando la obra, el Requiem dedicado a Rossini. Pero Verdi tenía hecha esta última parte del Requiem, que era el Liberame. Y cuando él se decidió a hacer el Requiem entero solo para su amigo Alessandro Manzoni, pues resulta que él mantuvo esa última parte del Requiem que había hecho para Rossini unos años antes. Así que empezó a escribir el Requiem teniendo compuesto lo que era la última parte, porque ya le había escrito unos últimos años. Y el Requiem de Verdi, que es para Manzoni, acaba igual que el que iba a ser para Rossini, que es con el famoso Liberame del maestro Giuseppe Verdi. Una figura de Verdi que había triunfado con la ida, pero que no se había decidido de nuevo a hacer ópera hasta que hizo este Requiem. Fíjate que es una obra que, aunque son textos religiosos evidentemente, pero Verdi es un compositor, como dices, de ópera. Es un compositor que a la ópera le sale por las venas, que al teatro le sale por todos sitios, porque era muy conocedor del mundo teatral, del mundo de la escena. Y como tú muy bien has hablado, a Aida, precisamente yo creo que en esta obra le sale a Aida por todos los sitios. Pero insisto, también es una obra religiosa, porque tiene un texto religioso, es una música sacra. Pero yo he tenido la oportunidad de dirigir Aida además muchas veces, y tiene cantidad de recursos, de gestos musicales, de momentos que dices, ostras, si esto es Aida prácticamente, el cuarto acto o tal, o cuando aparece este personaje, ¿no? Y recuerda mucho, y también recuerda mucho a otra ópera suya que se llama Don Carlos. Y luego el que ya no quería, como bien has dicho también, no quería componer ya mucha ópera, pero al final de su vida compuso Otello y Falstaff, como ya como colofón, y esas son las que hizo después del Reiki, Otello y Falstaff, que son sus dos últimas óperas. ¿Hay nervios ahí de cara a este gran acto de la Orquesta Filarmónica de la Mancha para este sábado? Pues, a ver, sí, sí, te digo que no, te estoy echando una mentira, pero siempre hay algo de nervios en casi todos los conciertos, sea donde sea, a los cuales nosotros asistimos con cariño, respeto, pasión y profesionalidad, sea un pueblo de 500 habitantes, o sea Madrid, o Toledo, Albacete o donde fuera, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, es como el sitio impone un poquito, ya está, es el auditorio más grande de España, tiene una agústica increíble, son muchísimas personas porque el coro que ya llevamos, además, el coro de Castilla-La Mancha, con refuerzos de compañeros de coros participativos, van 160 personas de coro, 60 personas en la orquesta, 4 solistas, pues, la responsabilidad, diríamos que es, la sientes un poco mayor, pero ya te diría que, en general, nosotros a donde vamos, lo intentamos siempre hacer con muchísima pasión y entusiasmo, puedo repetir que este es el tempo de la música española, el auditorio más grande de España, y quizás ahí tiene un poco más repercusión la música que haces, por supuesto. Además, la novedad de esta cita de este próximo sábado es que cuentan con un coro participativo, cuéntenos, ¿cómo salió esta idea de contar con un coro participativo? Sí, mira, como es una obra que requiere un orgánico coral muy, muy grande, pues, con el coro de Castilla-La Mancha, acordamos un poco de envolver este magnífico concierto con un seminario, ¿no?, de darle forma con un seminario, y que la gente pudiera asistir a él a través de inscripciones, etcétera, etcétera, y hemos tenido una respuesta fantástica. En muy poco tiempo se nos apuntaron ciento y pico personas. Entonces, este fin de semana pasada, precisamente, Julián, hemos tenido el seminario con el subdirector del Coro Nacional, con Esteban Urzelay, ha sido un auténtico lujo porque se ha aprendido mucho con su trabajo, de su experiencia, y el seminario, digamos, acabó con el ensayo, con la orquesta, que lo hicimos en Madrid también, y ese fue el colofón del seminario, donde todo el mundo ha aprendido mucho, donde hemos enfocado bien la partitura, la obra, la hemos degustado, diríamos, y ese fue el colofón del fin de semana pasado, y la guinda es este sábado, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, a las siete y media, y te he de decir que la Orquesta Filanómica de La Mancha, por suerte, y por su trabajo, evidentemente, ya de dieciséis años, donde estamos haciendo más de cincuenta conciertos, por toda la geografía española y de un montón de actividades, la Orquesta Filanómica de La Mancha te decía que estuvo ya el año pasado en el Auditorio Nacional, y va a estar también en 2025 y en 2026, con lo cual tenemos orquesta para ir al Auditorio Nacional durante años, y ojalá sigamos teniendo ahí presencia, llevando el nombre de La Mancha en muchos sitios. Además de contar con ustedes, también contarán, y lo estoy leyendo, el bajo David Cervera, el tenor Joan Lainez, la mesoprosano Mónica Redondo y la soprano Alicia Herbás. Es un elenco de protagonistas muy importante para esta cita, ¿verdad? Eso, son como si fueran los cuatro protagonistas de ópera, que en este caso están ahí de pie o sentados junto a mí, estáticos, pero cuando cantan de verdad parece que son un personaje de ópera, porque, como te decía, eso le sale a Verdi. Son cuatro solistas jóvenes, pero realmente de trayectoria importante, y que pronto ya están en auditores importantes y cantando en teatros importantes, pero lo estarán más en pocos años. Alicia Herbás, además, es paisana nuestra, es de Ciudad Real, de aquí. Mónica Redondo es de Guadalajara, una mesoprano increíble. Y luego tenemos al tenor Mayor Kim, Joan Lainez, que la vamos a tener también en nuestra duodécima gala de Zarzuela, que si me permites hago spoiler, es el 27 de enero en el Quijano de Ciudad Real, la duodécima gala. Y a Joan y a Alicia lo vamos a tener ese día, a los dos también, van a hacer doblete con nosotros. Y también contamos con el bajo madrileño David Cervera. Así que un elenco realmente interesante de voces jóvenes y con muchísima proyección. Francisco, ya nos hacía spoiler, todos los spoilers que ustedes quieran, porque esta es la siguiente pregunta. Tienen el 25, nos ha hablado del 27, pero ¿cuáles son los proyectos y los objetivos de Hoffman para este año 2024 tan bonito? Pues estamos consolidando muchísimos proyectos que estamos iniciando con anterioridad. Por ejemplo, estamos en el Auditorio Nacional, estamos haciendo varios proyectos de ópera con diferentes compañías. Vamos a hacer, también te hago spoiler, un programa muy chulo en el Teatro Capitol de Madrid, que se llama Espinete Sinfónico, que es música de los años 80, de mi juventud, del AGB, con música de los payasos, de los anuncios de la tele, de la música de la televisión de esa época, con un actor fantástico, monologista, que se llama Eduardo Aldán, con el cual vamos a ir a tener un ten con ten. Ese proyecto nos hace mucha ilusión. Luego, en verano, vamos a tener nuestros proyectos de siempre, de toda la vida, que ya están instaurados. Tenemos el curso de dirección en Ciudad Real, el estudio Zarzuela en Torralba, el ópera estudio, es decir, tenemos un montón de proyectos muy consolidados, además, y también te sigo adelantando. El día 1 de marzo vamos a celebrar otro día importante, otra efeméride, otra efeméride, que este año se cumplen, también, fíjate, estamos en un año de que se cumplen cosas, 200 años del estreno, del estreno, de la famosa novena Sinfonía de Beethoven, con su, conocerás perfectamente, ¿verdad?, el himno de la alegría, y todos nuestros televidentes lo conocerán, de Beethoven. Entonces, el 1 de marzo, en el Teatro Quijano, vamos a conmemorar esa fantástica efeméride, interpretando esa magna y grandiosa obra también. Así que estamos, pues, haciendo cosas realmente, realmente un repertorio importante y de todo tipo. Hace nada hemos estado también haciendo otras actividades, como actividades para mayores, el Hoffman a tu lado, hemos hecho el Mesías en la catedral, que ya lleva su novena edición, es decir, instaurando y continuando con cosas muy bonitas. Haremos un concierto en la Feria en Ciudad Real, como el año pasado dedicado a la música de cine. En fin, la orquesta, esto queda mal yo que lo diga, evidentemente, yo creo que es la orquesta privada de España que más actuaciones, actividad y trabajo tiene. Fíjate que el año pasado hicimos 56, y este año creo que nos vamos a superar, y ya lo veo yo, eso es difícil, pero bueno, ahí seguimos trabajando. La pregunta del millón para concluir. Francisco, ¿qué falta para que la música clásica y la música en general enganche más a la gente joven y a la gente normal, teniendo en cuenta, digamos, la calidad, entre comillas, que tiene la música de la actualidad? Así es. Mira, fíjate, me alegra que me hagas esa pregunta. Hablaba antes con algún compañero tuyo que nosotros cuando... Estoy notando ya que cuando, por desgracia la pandemia, todos sabemos que fue un desastre para la cultura en general, pero que la cosa se está despertando y levantando poco a poco. Estamos viendo que cada vez va más gente a los conciertos, se está llenando más, acabamos de salir de una gira de Navidad de 10 conciertos que hemos tenido, 10 llenos por todos los sitios. Estoy esperando que alguien salga y diga me ha aburrido, no me ha gustado, esto es un rollo. Creo, y te voy a decir una cosa que es, bueno, conmigo, con mi talante y con mi forma de ser y con mi forma de actuar en los conciertos. Creo que tenemos que hacer esa música que es tan maravillosa, que es la música clásica o la música como la tocamos con orquesta sinfónica, sea de la época que sea. La tenemos que hacer más cercana porque estamos en el siglo XXI y para que me entiendas es un ejemplo muy claro. Ahora vamos a tocar el Requiem de Verdi. No era la misma, la sociedad del siglo XIX, finales del XIX, no era la misma gente, la misma persona, la misma forma de pensar que en el año 2024. La música es la misma, es fantástico. Es increíble, pero la tenemos que revestir de otra serie de cosas y en esa serie de cosas es que seamos capaces de comunicar más, de acercarnos más a la gente y de transmitir la belleza sublime de esa música que está en nuestras manos. Entonces, creo que evidentemente el contenido es maravilloso porque es el mismo, pero tenemos que revestirlo de otras formas y de otras formas es acercarlo más a la gente. La gente agradece muchísimo cuando estás allí y tú sales y no diriges y te marchas, sino que hablas, le comentas y das nada, pinceladitas de 30 segundos de cada cosa que tocas para que la gente lo pueda degustar más, lo pueda apreciar más y lo pueda incluso valorar más y acercarse más. Francisco Moya, muchas gracias por atender a IMAX Televisión, como siempre, mucha suerte para el próximo sábado que seguro es todo un éxito. Muchísimas gracias. Si alguien está por Madrid de los que nos escuchan, de nuestros televidentes, oye, alguien que se quiere pegar una excursión ese día, está muy bien. Te vas a Madrid, comes, ves a nuestra orquesta, a nuestro coro, a la Orquesta Filarmónica de la Mancha, Hoffman, el Auditorio Nacional, que están acostumbrados a vernos en otros muchos sitios y luego se viene y no es mal plan para el sábado, ¿verdad? Creo que es buen plan. Así que la gente que se acerca a escucharnos allí y a disfrutar de esa obra, sobre todo lo más importante es la maravillosa composición de Giuseppe Verdi. Nosotros sencillamente intentamos hacerlo lo más dignamente y honestamente para que el maestro de allí donde esté nos diga, oye, bien, buen trabajo. Estoy feliz de que seguís haciendo mi música. Seguro que sí, Francisco. Muchas gracias por atender a IMAX Televisión, como le decimos. Un abrazo. A vosotros, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.